La verdad que contentos, contentos porque también el Colegio de Arquitectos y los arquitectos entrerrianos están muy contentos de que nosotros, nuestra compañía de seguro lo haya convocado para este concurso de anteproyecto del edificio propio, un edificio integrador del medio ambiente de donde estamos ubicados, del Centro Provincial de Convenciones, la Vieja Usina, el Parque Urquiza y el resto de la ciudad. Así que bueno, contemplando el medio ambiente, un edificio sustentable y eso nos va a permitir a nosotros también lograr que este complejo, que es un complejo cultural de capacitación como es el CPC, como es la Vieja Usina, conforme una nueva instancia para la ciudad de Paraná y para quienes nos visitan, porque se va a integrar y va a ser un espacio público integrado con las distintas áreas que ya conforman este complejo. Bueno, está también todo un paseo y se respeta lo que es el Patito Sirirí. Así que bueno, la verdad que muy contentos porque se presentaron 31 trabajos de muy buena calidad, con participantes de toda la provincia, con un jurado de arquitectos de Santa Fe y un representante del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. La verdad que bueno, ahora estamos ya en el trabajo del proyecto definitivo, ya nos hemos reunido con el Intendente de Paraná y con el arquitecto Federic para también avanzar en la aprobación del proyecto por parte del municipio. Y bueno, creemos que en 3 o 4 meses estaremos llamando a licitación pública y en aproximadamente 2 años estaremos inaugurando el edificio propio.